Ilya Kovchinov, uno de los ilustradores de mayor influencia en la actualidad, principalmente por su particular estilo y colores. Pero más allá del personaje como artista, detrás existe un alma con una de las mayores convicciones a querer mejorar. Este ilustrador, sin duda es un claro ejemplo de cómo un simple mortal pudo convertirse en un dios de la ilustración. El día de hoy conocerás más acerca de la historia de este increíble ilustrador, y de cómo pudo ser uno de los ilustradores más influyentes de esta época. ¿Estás listo? ¡Entonces, agárrate porque empezamos! Ilya Kovchinov nació el 20 de febrero de 1990, en Rusia. Desde muy pequeño se interesó en el mundo del dibujo, el cómic, los videojuegos y la animación, lo que le traería a muy temprana edad desarrollar habilidades artísticas innatas. Ya teniendo 7 años de edad quedaría asombrado con una película de anime, Ghost in the Shell, filme de género cyberpunk, muy conocido en aquella época. Fue este rodaje lo que llenaría de emociones, ilusiones y pasiones a Ilya, y fue el detonante de aquel niño ilusionado para querer ser un dibujante. Fue así como esta gran promesa del dibujo, se enamoró de la animación y cultura japonesa, comenzando desde ya a consumir los animes y mangas más populares de aquella época. Akira, Rama y medio, la princesa Mononoke, el viaje de Chihiro y entre muchos otros. Este pequeño se empapó tanto de exponentes que comenzaría su incursión en el dibujo a los 11 años de edad, en la academia rusa Moscow Art Lyceum, donde prendería las bases necesarias para comenzar su camino como artista. Era tan apasionado que aprovechaba cualquier instante para tomar el lápiz y ponerse a dibujar, y a muy temprana edad tendría la mentalidad que para mejorar solo debía dibujar y dibujar. En esta época, este niño apasionado por el dibujo devoró todo el libro de arte. Algunos de ellos fueron la colección de Andrew Loomis, instructor y maestro de muchos artistas, y así comenzaría a aprender mucho a dibujar cuerpos y a representar sombras. Ya teniendo 13 años de edad, comenzaría a dibujar todos los días en el tren de camino a la escuela. Comenzó a dibujar personas que iban dentro del tren, y esto lo ayudó a entender muchas materias, como expresiones, facciones y poses. Un día una chica comenzó a observarlo mientras dibujaba en el tren. Ella se le acercó interesada en sus dibujos, y le preguntó si es que podía dibujar en un estilo anime, a lo que Ile respondió que no. La chica deprimida le dijo que era una lástima, y para cuando Ile se bajó del tren, comenzó a pensar mucho en lo ocurrido. Comenzó a cuestionarse el por qué no se había planteado dibujar anime, y esto lo llevó a comenzar a dibujar en dicho estilo desde aquel día. Ile comenzaría a cambiar su forma de dibujar radicalmente. Para dibujar un estilo anime, debía dar un giro a su entrenamiento, y solo fue cuestión de un corto periodo de tiempo para que se diera cuenta de que estaba sacándole mucho provecho a este estilo de dibujo. Durante sus años de escuela, su amor por el dibujo se dificultó, ya que comenzaría a faltarle tiempo y concentración por los deberes de sus estudios. Pero a pesar de todo, siempre fue constante y nunca se detuvo. Cada segundo, cada minuto y hora importaba. Y se dio cuenta de que a pesar de todas las dificultades y sufrimiento que contraía practicar, lo amaba. Era lo que lo hacía vivir. Solo pensaba en llegar a ser un gran artista, como quienes lo habían inspirado. Ile si no estaba trabajando, estaba trabajando. En sus ratos libres, cuando ya estaba fatigado de dibujar, se ponía a ver películas. Cualquiera creería que podría perder el tiempo en esto, pero era totalmente todo lo contrario. A la vez de despejarse y divertirse, Ile siempre buscaba inspiraciones. Analizaba cada película o serie de anime que veía. A medida que pasaba el tiempo, Ile se dio cuenta de que le costaba muchísimo dibujar mujeres. Sentía que no le hacía justicia al cuerpo femenino, lo que lo hizo desarrollar una mentalidad de que si no dibujas bien algo, solo significaba que debía enfocarse totalmente en ello. Y es por esto que hoy en día podemos ver a Ile dibujar muchísimo el cuerpo femenino. Y fue en esta época del año 2005, donde intentó dibujar su primer manga, Exodus, pero no lo completó del todo. Ya en el año 2008, y con una mejor técnica de dibujo, Ile se abriría por primera vez una cuenta en Divantart, sitio web donde personas de cualquier parte del mundo suben su arte a modo de portafolio, y comenzaría a compartir sus ilustraciones con todo el mundo. Esta comunidad sería fundamental en la carrera de este joven apasionado. Encontró un lugar donde podía compartir experiencias, recibiría comentarios de otros ilustradores más avanzados, donde comenzaría a percatarse de aciertos y fallos. Estaba totalmente expuesto a la opinión de los demás, y supo de manera inteligente tomar los consejos que la gente experimentaba le daba. Al terminar la escuela, y ya siendo mayor de edad, quiso escoger una carrera universitaria que sea compatible con el arte, por lo que decidió estudiar arquitectura. Ya en la universidad, dibujar se le haría cuesta arriba. El estudio le demandaba muchísimo tiempo, pero Ile ya había pasado por algo parecido cuando estaba en la escuela, por lo que supo cómo adaptarse. Para él siempre había tiempo, y fue en su época universitaria donde comenzaría a ocupar el software que muchos ilustradores ocupaban en aquella época, Adobe Photoshop. Admiraba mucho el arte digital, solía comprar revistas de videojuegos para observarlas y analizarlas por horas. Necesitaba aprender a ocupar el software. También adquiriría su primera tableta digital. Deseaba con toda su alma aprender, para dar el siguiente paso en su carrera como ilustrador. Fue en la época del año 2009, donde Ile comenzaría a empaparse de tutoriales de YouTube. Practicaba a diario lo que veía. Le costaba mucho, pero como toda habilidad, se aprende haciendo. Nunca fue un prodigio, ni nada por el estilo. Simplemente su hambre insaciable lo llevó a aprender muy rápido. Su mejoría no fue de la noche a la mañana. Cada día se levantaba pensando en qué debería hacer para practicar y ponerse a prueba. Ya con las herramientas en mano y un poco de conocimientos, se aventuró a crear su segundo manga, el cual se llamó Party. Obra donde juntó todos sus conocimientos y toda su inspiración a querer mejorar. La práctica por fin estaba dando resultados. Y fue en este mismo año donde aprovecharía su impulso creativo para lanzar su primera novela gráfica, llamada Le Suicide Grotesque, en el cual utilizó técnicas mixtas, trabajando en los fondos en acuarelas y sus personajes en digital. Publicaba sus obras en Dave & Tap, muy constantemente. Le agradaba mucho el feedback que la gente le estaba dando, sobre todo, la gente que leía sus obras. Fue así como en agosto del 2010 vendió su primera comisión. En otras palabras, vendió su primera obra como artista digital. Pero esa no sería su única venta. En septiembre de ese mismo año, sería contactado por una revista rusa de videojuegos, llamada Gameland, en donde haría ilustraciones para sus ediciones mensuales hasta finales de 2011. Fue desde aquí que la carrera de ahí le tendría un efecto de bola de nieve. Más gente lo veía, más gente lo veía, y más gente lo veía. Lograría consolidarse en la plataforma de DeviantArt, contando ya con 16.000 visualizaciones en su perfil. Esto sumado a los buenos comentarios constantes, se dio cuenta que el esfuerzo no era en vano, y fue desde aquí donde comenzaría a cuestionarse el por qué había entrado a estudiar arquitectura. Comenzó a darse cuenta que necesitaba dedicarse de lleno a su verdadero sueño. Realmente se inscribió a arquitectura porque no tenía las experiencias que ahora tenía. No mostraba su arte al mundo, ni tampoco tenía contactos. La plataforma cambió su perspectiva. De verdad podía ganar dinero con el arte. Había todo un mercado interesado en él, y no quería desaprovecharlo. Fue así como en el año 2012 decidió volver al sueño de su infancia, y retomaría el diseño y la animación. Ahora más que nunca, sus seguidores quedarían fascinados con la calidad que él estaba logrando. Cada día llegaban nuevas personas a su perfil. Muchos de ellos se convertían en nuevos seguidores, y no tardó en llamar la atención de varias empresas relacionadas a los videojuegos. Así, en el año 2014 comenzaría a trabajar como director de arte para la aplicación Narrate en Rusia, trabajando en el cómic interactivo Knights of the Void, en el que contribuyó con el storyboard, dirección, coloreado y diseño de personajes. En un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta que estaba trabajando en lo que en verdad amaba, y recién era solo el comienzo. Seguían abriéndose puertas. Tiempo después, Ilia comenzaría a sentir que Rusia comenzaría a quedarle un poco chico para lo que quería dedicarse. Quería estar en el centro de la verdadera cultura de la animación y de los videojuegos. Y el único lugar en el mundo donde existía tal paraíso, era Japón. Solo fue cuestión de meses para que Ilia decidiera aventurarse de lleno al país asiático. Tomó sus maletas y se mudó. Y prácticamente al llegar al país, logró conseguir su primer trabajo en la compañía de videojuegos Game Insight, como director artístico principal. Su arte era tan conocido por el mundo, que decidió abrir una cuenta en Patreon, sitio web donde artistas y creadores venden su arte cada cierta temporalidad. Como podemos ver, Ilia cuenta con prácticamente 900 Patreons, y semanalmente genera unos ingresos de alrededor de 2.000 dólares. Oíste bien, semanalmente. Esto quiere decir que el mes estaría generando alrededor de 8.000 dólares. Es muchísimo dinero. En el año 2016, sería contactado por Pie International, quienes le propusieron publicar un artbook, donde presentaría bocetos nunca antes vistos y sus obras terminadas. Ilia estaba pensando en publicar un artbook desde mucho antes de que sea contactado, por lo que la propuesta le vino como anillo al dedo. El ilustrador confiesa que en un principio se sentía algo extraño, ya que sus ilustraciones estaban hechas y pensadas para un formato tal que luzca muy bien en medios digitales. Estaba destinado a ser totalmente digital, por lo que pensó que sería algo difícil de hacer. Pero los editores eran todos unos expertos amantes de su trabajo, y en conjunto lograron crear el tan ansiado artbook, llamado Momentary, The Art of Ilia Kuvchinov, el cual sería publicado el 4 de enero de 2017. Y ya en el año actual, 2019, Ilia reveló a través de un trailer que publicó en sus redes sociales que estuvo trabajando dos años como diseñador, artista visual y artista conceptual de mundos en la película Birthday Wonderland, que definitivamente será una de las mayores participaciones y obras de Ilia, marcando el arte de la película con su más puro característico estilo. A lo largo de su carrera, Ilia ha realizado distintas exhibiciones, trabajos para empresas, trabajos para compañías, arte original y mucho más. Actualmente su cuenta de Instagram cuenta con ya más de un millón de seguidores, en Facebook con más de 500 mil, en Twitter más de 300 mil, y Art Station más de 50 mil, números que para nada fueron fáciles de conseguir. Ilia es un claro ejemplo de cómo un simple mortal se convirtió en todo un dios, y nos demuestra que tan solo se necesita empeño, paciencia y mucho esfuerzo. Y es por esto que te invito a ver las lecciones principales que este increíble ilustrador nos deja como legado a todos nosotros. Lección número 1. Sal de tu zona de confort. Busca referencias. Sal de la zona de confort de ver solo tutoriales y libros acerca de cómo dibujar. Busca referencias en el exterior. Muchas veces nos frustramos por el simple hecho de estar encerrados y caer en la monotonía. Y esto puede llegar a desmotivarnos y a no querer tomar el lápiz. No hay nada como poder dibujar en distintos lugares y adaptarse a ello. Ilia, desde muy temprana edad, perdió el miedo a dibujar en cualquier lugar. Y esto le ayudó a tomar referencias en movimientos, que tenían vida, y le ayudó a entender de forma más divertida, dinámica y llena de retos. Si te sientes encerrado y lleno de monotonías, haz algo distinto. Sal al exterior. Te darás cuenta que tu cuerpo vuelve a respirar, a estar más fresco, y por consecuencia, estar mucho más motivado. Lección número 2. Trabaja mientras otros están descansando. Ilia en sus tiempos libres, si no estaba trabajando, es que estaba trabajando. Cada actividad que realizaba, intentaba sacar el máximo partido. Ver películas, jugar videojuegos, ver anime. Ilia analizaba todo. Mientras otros descansan, dedícate a trabajar, divirtiéndote a la vez. Mientras otros pierdan su tiempo, tú aprovechalo de la mejor manera posible. La acumulación de algunos minutos, a lo largo de un año, se convierten en muchas horas. Si tú aprovechas cada minuto, a lo largo de un año, estarás aprendiendo mucho más que la media de personas. Grábate esto en tu cabeza. Mientras tú duermes, en alguna parte del mundo, hay una persona trabajando duramente para cumplir el mismo sueño que tienes tú. Lección número 3. Sé sincero contigo mismo. Si no eres feliz con lo que estudias, si no eres feliz con tu trabajo, si piensas que tu sueño se lo está llevando a otra actividad, y no eres feliz, ya es hora de cambiarlo todo, e ir por lo que en verdad amas. Algo que Ilia se dio cuenta cuando estaba estudiando arquitectura. No era feliz con la carrera. La verdadera pasión en su vida era el dibujo y la ilustración. Si Ilia hubiera seguido en arquitectura, lo más probable es que no sería el ilustrador que hoy día conocemos. O quizá quien sabe, tal vez nunca más se hubiera dedicado al dibujo. Pero ya vemos que ese gran cambio que hizo, le cambió la vida. ¿Por qué tú dejarías que otros escogieran tu futuro? Si no eres feliz con lo que estás haciendo, dedícate a tu verdadera pasión. Haz todo lo posible para convertir lo que en verdad te gusta, en tu principal manera de vivir. No le vendas tus sueños a lo que no amas. Véndele tus sueños a tus verdaderas pasiones. Y eso fue todo chicos, espero que el video te haya servido para la futura leyenda del dibujo que llevas dentro. Recuerda, puedes seguirme en Instagram como josez.o. Sígueme para estar mucho más en contacto. Espero que tengas un grandioso día, y de corazón te deseo mucho éxito. Nos vemos en la próxima. Arrivederci. ¡Suscríbete!